Comunidad de YouTube, como andan, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, cuando tengan el agrado de ver este video. Yo entiendo que a veces el mundo super clásico, antes, durante y después, se lleva todo puesto, pero no puedo dejar de hacer esta reacción, hablando del presente de Racing, hablando del presente de la Academia, que realmente no viene nada bien, que de los últimos 18 puntos en juego por el campeonato local, solamente sacó un punto, que fue contra Independiente, que diría que fue el empate que más dolió en los últimos tiempos, porque quería Racing, el hincha, matar deportivamente a Independiente, y Fernando Gago aquel día no planteó bien el partido, que tuvimos la chance de relatarlo y comentarlo en el canal, y les voy a ser sincero, yo el partido de ayer no lo vi, no vengo aquí a hacer una reacción, de lo que hizo Gago, sé que tiene muchos jugadores dado de baja, creo que en total son 10, me pueden ayudar en los comentarios, jugadores que en sí tiene dado de baja de entrenador por problemas físicos, y da la sensación que es un ciclo cumplido, da la sensación que es un ciclo que se está sosteniendo de más, y no sabemos para qué, algún loco me dirá, Racing tiene chances en la Copa Libertador de América, sí claro, no ha perdido, empató con Flamengo en la cancha de Racing, con 10 jugadores casi todo el partido, los dos primeros lo ganó, pero el hincha de Racing sabe que es muy difícil la Copa Libertadores, es muy difícil que tenga chances concretas de poder ganar la Copa, o que a esta altura, todavía en la primera fase, hablemos de un Racing que sea candidato a quedarse con la Copa Libertadores. Después puede pasar cualquier cosa porque esto es fútbol, pero a la hora de responsabilizar el momento de la academia, primero hay que hablar de Víctor Blanco, que puso al mago Capria como escudo, porque la verdad no sé qué hace el mago Capria de Racing, porque es un tipo blanco totalmente presencialista, ¿qué quiero decir con esto? Que depende solamente de él, y que el club lo maneja él, y que nadie opina del club porque está él, es un tipo formado en la vieja escuela, como dirigente de la academia, que lo único que vale es su opinión, que tiene un montón de problemas con la barra, que la infraestructura de Racing da pena, realmente da pena, la parte donde van los periodistas, la parte donde va la gente que se llueve, los baños rebalsan de mierda de menos, discúlpenme la palabra, los vestuarios me dicen que es un desastre va a ser visitante, no ha puesto un mango, que él en su candidatura para tener una reelección había dicho que iba a hacer modificaciones en un estadio que realmente queda viejo, queda viejo y no tiene nada que ver con lo que es hoy Racing, con los ingresos que tiene Racing, por televisación, por Copa Libertadores, por esporte, televisación, por campeonato local, por la cantidad de jugadores que vendió y la guita que entró a Racing, me parece que la academia realmente no está aprovechando el buen momento que tiene, y creo que también esto es un poco lo que ha decidido Blanco, sosteniendo un tipo como Gago, sosteniendo un contrato como Lecardo, que es un montón de plata, trayendo jugadores que quizá no están en su mejor momento, hablar del cuerpo técnico, que realmente hay que revisar cada una de las lesiones de esos 10 jugadores, que Racing le sigue pagando el contrato, les paga el sueldo y no están jugando hoy en el primer equipo, que esto también se siente y que lo deportivo tener 10 tipos menos, va lo que vendiste y que lo pudiste reemplazar, habla las lenguas de que Racing ha bajado, de aquel equipo que el año pasado perdió el campeonato, que sigo sosteniendo que es un equipo que en nombres es competitivo, que en algún momento mostró algo del juego, pero yo jamás pondría a Gago entre los mejores entrenadores de la Argentina, como hacen mis colegas Vignolo, Clos y tantos otros, porque Gago tiene muy buena prensa, porque es un tipo que su manera de ver el fútbol es solamente atacar, y te va a pasar que vas a ganar 5-4, y un día los jugadores no se van a levantar bien, y te va a costar ganar un partido, y es lo que le está empezando a pasar, yo creo en el orden del fútbol, creo en el arte de defender, creo que a veces hay que remangarse las manos, meter las manos en la mierda cuando las cosas no salen, y de esa manera dar pelea, cuando se mejora desde el aspecto de la táctica, de la estrategia que sale a cabo, lo que vaya proyectando, obviamente va a haber lugar a un mejor juego, a que lo va a tener ese proyector, a salir jugando, y a tantas cosas que tantos equipos intentan, que creo que Gago se come su propio chamullo, y sobre todo creo que Gago no dirige para Racing, no es el técnico de Racing para que Racing le vaya bien, sino que él está tratando de armar su carrera, y que todo el tiempo está pensando en salvar su propio culo, y nada más que su culo, que sueña con dirigir Boca, que no está mal, que sueña con dirigir de la Roma donde él jugó, que obviamente se candidatea a estar en algunos equipos que disputó, no digo Real Madrid porque es un montón, porque él jugó Real Madrid, pero claramente Gago no está pensando en el bien de Racing, sino en su bien, sino no pondría solamente todo para la Copa Libertadores de América, que es el único lugar donde hoy tiene chances Racing, sino que sería más prolijo. Después, los que hablan de la soberbia de Gago, los que viven hablando de que el técnico tiene soberbia, de que el técnico se cree más que los jugadores, de que el técnico declara mal ante la prensa, que parece que nos orina, de que el técnico a la hora de plantarse el plantel, habla con soberbia. Gago siempre fue así, Gago era así como jugador, siempre fue así, y tuvo un montón de problemas internos en distintos planteles por ser así, carece de humildad, carece, tiene un egocentrismo muy grande, lo sigue sosteniendo como entrenador, que se preocupa más en la pincha que se va a poner para salir a la cancha, que en sí, en cómo potenciar a un jugador, que desde lo anímico no le está llegando a este grupo de jugadores hace rato, que esto quiero hablar y ser sincero, y por lo menos con lo que pienso, no es información, sino es razonar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, veo cómo se dice eso, yo creo que los jugadores de Racing le están haciendo la cama, Gago. Yo creo que los jugadores de Racing le están haciendo la cama a Gago, entendiendo que no lo bancan, entendiendo que no acuerden en él, entendiendo jugadores de la talla de Pablo Guerrero, o de Piyud, que no juegan en un minuto, que deben estar a esta altura manejando el plantel de Racing, no veo que se maten por Gago, no veo eso que muchos medios ponen, que lo encerraron dentro y dijeron, hermano, por lo menos matamos, quedate, que esto lo damos vuelta, lo damos vuelta porque son nuestros líderes, no lo veo, no lo veo, pero para nada, no lo veo para nada, creo que no confían más en él, creo que no creen más en su palabra, considero que a esta altura Gago es un estorbo para muchos jugadores de Racing que lo están jugando, o no están cómodos, como Auche que no hace jugar de 8, como Guerrero que no juega casi nunca, que hizo que le pagó un palco a toda su familia de la cancha de Boca para que no entre un solo minuto, como Maxi Morales que parece que tiene un problema con el entrenador, parece que el cuidado es Cardona, que ayer lo puso en un momento donde las papas quemaban, es la verdad que es cagarse de risa el socio y hincha de Racing, que Cardona todavía esté con la vestimenta de Racing, que esté jugando Racing, que tenga opción de entrar en minutos en Racing, que esa es toda de Gago, que en su momento lo pidió y aún sigue estando en el primer equipo de la academia, la verdad que llama mucho la atención que hoy Cardona continúe. A ver, a mí es un jugador que me encanta Cardona, tengo debilidad por los Cardona, por los Riquelme, por los Quintero, jugadores que por ahí no son tan rápidos, pero que tienen jerarquía para dar un pase, para hacer un gol de tiro libre, para hacer un cambio de frente, que tiene la cancha acá. El tema es que si le gusta más la noche que jugar al fútbol, si prefiere estar más de joda que jugando al fútbol, realmente no está a la altura de jugar un equipo como Racing. Por algo en su momento Boca lo liberó y le dio un moño y se lo regaló. No es normal que Boca le dé un jugador a Racing. ¿No les hizo ruido eso en su momento? Y mire que Riquelme bancó a Cardona, pero Cardona no paraba de salir de joda. Y desde que está en Racing no hizo absolutamente nada por la camiseta de Racing, nunca se puso bien desde lo físico, salieron a decir que había bajado ese kilo. ¿Qué vamos a festejar, que un jugador esté en peso? ¿Llegamos a eso? ¿A festejar que un jugador esté en el peso correspondiente? Es un profesional que gana un montón de guita, y está bien porque es lo que pidió y se lo están dando, pero no pongamos la vara en exigir que llegue a su peso. No, Gago, qué buen entrenador, porque tiene las costumbres de Mourinho, que hace pesar a los jugadores, y si no llegan a su peso no juegan. ¿De ahí vamos a hablar del liderazgo de Gago? ¿De ahí vamos a hablar de lo buen técnico que es? Entonces, hay algunos técnicos, como de Michelis, como Gago mismo, que como tienen facha, se visten bien, con chupines ajustados, con los mejores sacos, tienen pintitas, lindos de cara, bien peinaditos, entonces vamos a tirar el florel por lo que sea. Este es el caso de Gago, el Racing. Que como Bataglia y Barra son feos, en Boca se los vive criticando, pero bueno, yo creo que Caudet fue mucho más técnico para Racing, que tenía mucha menos prensa en su momento, que se vivía peleando con los periodistas, y creo que este Gago, no ha sido todo malo, ha tenido buenos momentos, pero creo que ya no le llega el jugador, el hincha no lo quiere más, hay jugadores que los ha quemado totalmente, no pone a los pibes de las inferiores, inventa puestos, inventa posiciones, pone siempre los mismos, los refuerzos que trajo como Guerrero, y el mismo Máximo Horario no los pone, entonces no entiendo bien lo que quiere hacer Gago Racing. Y yo considero que su hora ha llegado, que ha sido una gran experiencia con él, que le va a traer seguramente la oportunidad de dirigir, o de Europa, o otro equipo, la Argentina, pero que ya Racing tiene el tiempo cumplido, y considero que ya no está para ser el primer entrenador del equipo, que lo va a seguir intentando, por lo que habló conferencia de prensa, que entiende que es juzgado, pero que el hincha ayer se manifestó y el cilindro de Bellaleda fue un cabildo abierto, de 18 puntos en juego, solamente sacó uno, es un montón, es un montón con el clásico no dando una buena imagen, perdiendo con boca a otro clásico, con Flamengo regalando gran parte del partido porque le echaron a un jugador, yo creo que todavía está a tiempo Racing, pero quien se tiene que poner los pantalones largos es Víctor Blanco, que su gestión es mala, que Capri está pintado, que entiendo que la gente pide a Milito, que interpreto que se va a postular a las elecciones el Racing, y es posible que Milito sea el nuevo presidente de la academia, si él se lo dispone. Les agradezco por estar, no olviden de suscribirse al canal, de acompañarme en este proyecto autogestionado, que es mi propio canal, muy feliz de la gente que eligió ver el clásico, de la gente que escuchó Noche y Segunda Amarilla, de la gente que va a ver las entrevistas que realizamos en la 105.9, tanto por ahí las pueden ver en distintos videos en este canal, así que les agradezco un montón. Les mando un abrazo grande, no olviden de darle like, de activar la campanita, de darle like también al video, de comentar y de seguir apoyando. Gracias por estar y un abrazo grande.